Hola, soy Jimena Palomeque, les saludo desde la ciudad de Cuenca y les hago llegar una cordial invitación a la academia, principalmente a los y las estudiantes del país, así como también a todas las personas que realizan actividades de restauración para que se inscriban en el tercer congreso nacional de restauración del paisaje que se llevará a cabo del 10 al 12 de noviembre. ¡Les esperamos!